Hey que tal amigos como están? Estamos aquí en un nuevo video y bueno chicos tenemos un video más de novedades, noticias y muchas cosas con respecto a FIFA 20 Obviamente muchas de ellas con respecto a la liga mexicana, vamos a ver como se ven ahora los nuevos marcadores Algunas cositas que hemos encontrado más que nos han mandado algunos suscriptores Así como el festejo que ayer publiqué de Paula Aguilar que también vendrá incluido en FIFA 20 Igualmente estaré respondiendo muchas dudas al respecto de rostros escaneados y todo eso que me siguen preguntando mucho A pesar de que ya les he comentado en otros videos que apenas esto es una versión beta Así que antes de continuar me gustaría que me dieran sus pronósticos de la League Scoop Hoy se juegan las semifinales entre este torneo de MLS y Liga Mexicana Se enfrentan América y Tigres y Cruz Azul contra el Galaxy de Zlatan Ibrahimovic Díganme quienes serán los primeros finalistas de este torneo Si quieres seguir estos y más torneos no hay mejor aplicación que OneFootball Puedes seguir todos los torneos y ligas que tú quieras Link en la descripción de este video para que puedas descargar la aplicación Así que bueno chicos ahora sí sigamos con el video Les había comentado que inicialmente esto, bueno muchas cosas de las que estamos trayendo aquí en el canal Son de la beta de FIFA 20 Por lo cual todavía faltan muchísimas cosas Faltan que actualicen rostros, que actualicen medias, equipaciones y que actualicen modos de juego De hecho el día de hoy el DJ hizo un directo en la madrugada aquí para México Bueno era hora de México, eran como las 3 de la mañana Y nos enseñó algunas cositas como los menú Que son los que estamos viendo en pantalla Así son los menús de FIFA 20 Igualmente los nuevos modos de juego que se vienen Estaremos hablando igualmente de ellos más adelante Y les mostraré algunas cositas que vimos Se ven impresionantes A mí la verdad me llamó muchísimo la atención E igualmente pues a destacar que se confirma Yo creo que Kaká como icono para FIFA 20 Porque pues aparece en uno de los menús Que nos estuvo enseñando DJ Mario Así que bueno nada más para antes de comenzar Comentarles esto de que Todavía en la beta o en esas versiones que nos están mostrando Falta que actualicen muchísimas cosas Por lo cual aún no vienen rostros Me los están pidiendo muchísimo en redes sociales En comentarios Aún no vienen muchos rostros que van a meter Incluso por ejemplo ayer dieron por hecho Los nuevos 3 estadios que van a meter de la Bundesliga Y más de 180 rostros nuevos escaneados que tendrá esa liga Que obviamente no vienen en la beta Igualmente pues como les digo uniformes Todo ese tipo de cosas no vienen actualizados Así que hay que esperar hasta que salga la versión final O hasta los que tienen convenio que lo estarán probando el juego antes Pues que muestren algunas cositas Ahí si ya podremos saber como vienen algunos jugadores nuevos En cuanto a rostros Que novedades se vendrán en cuanto a estadios Y todo ese tipo de cosas Así que bueno pues espero que ya todo haya quedado aclarado Para que pues no me estén preguntando muchísimo sobre este tipo de cosas Así que bueno vamos a ver que novedades hemos encontrado con respecto a la Liga MX Muchos me preguntaban si la Liga Mexicana ya venía con su paquete de transmisiones Aquí tengo que hacer un pequeño énfasis Recuerden que la Liga Mexicana no tiene un paquete de transmisiones real Ya que aquí las televisoras pues cada quien hace su tipo de transmisión A como le dé a entender Así que no es como en la Premier o la Santander Que tienen su transmisión hecha para todos lados Sino que aquí en México cada uno de los equipos tiene su Perdón cada una de las televisoras tiene su propio sistema de transmisión Pero si a destacar que para FIFA 20 se cambia Pues el paquete de transmisión A como venía en FIFA pasados Y esto pues fue en general para varias ligas Se cambió el paquete de transmisión Así que bueno las fotos que están viendo en pantalla son de como se van a ver los partidos Al iniciar en FIFA 20 Aquí me da risa porque en la beta aparece FC Juárez con D Y aparece en vez de Puebla aparece como Lluebla Así que pues les digo es una versión beta Todavía van a agregar muchísimas cosas Por lo cual pues así lo estaremos viendo Más o menos en FIFA 2020 Igualmente pues al iniciar las alineaciones y todo eso se ve diferente Aquí en pantalla yo les estoy mostrando todo Cómo se ve la tabla de la liga Si estás jugando en modo carrera Y a destacar chicos que ayer se reveló Bueno uno de las Un usuario que estaba jugando un amistoso con América Hizo un festejo con Paul Aguilar Y viene su famosísimo festejo del cangrejo Estará incluido en FIFA 2020 Igualmente estaba otro festejo del pollo Si no mal recuerdo Igualmente de Paul Aguilar Estaba el festejo Entonces lo estamos viendo aquí en pantalla Digo no dura mucho Por lo cual se los estoy mostrando en pequeño Igualmente a destacar que como les digo El paquete de transmisión cambió Ahora al cambiar de imagen Como podemos ver aparece lo de Liga Vancomer BBVA Liga Vancomer No sé si esto se cambiará Ya en la versión final Pero pues si cambia a comparación De que se veía el logo de la liga Cuando se hacía un cambio de toma Así que para FIFA 20 Pues tenemos estos cambios En cuanto a paquete de transmisión Se refiere Así que bueno estas son dos cositas Que encontramos nuevas Con respecto a la Liga MX Los paquetes de transmisión El festejo de Paul Aguilar Y bueno hoy en el directo del DJ Pues podemos ver como se ven los menús Ya se los había mostrado Aquí cuando está haciendo los cambios Aparece el América Igualmente vuelvo a repetir Las estadísticas Bueno las medias Siguen siendo las iniciales De FIFA 18 Incluso DJ Mario en el directo Lo dijo Estas son No son las estadísticas finales Son las mismas del año pasado Así que Bueno aquí pues una foto Donde aparece el América Y otra donde aparece el Atlas Los ratings Las estrellas No les tomen mucho en cuenta Porque como lo estaba pasando rápido Yo al momento de tomar la captura Pues es que aparecieron así Así que bueno ya Después de hablar de la Liga MX Vamos a hablar de algunas cosas Que el DJ nos presentó En su video de hoy Por ejemplo Nos mostró los nuevos modos de juego Los cuales me llamaron muchísimo Muchísimo la atención Y más porque supuestamente Estos modos de juegos Serán agregados a UTS 20 Hay uno donde Los goles pueden contar Uno, dos o tres Dependiendo de cuánto tiempo Aguantes en la zona Que te marca Pues el videojuego Si en el medio campo Te dice que estés ahí Reteniendo el balón Para que tu gol valga más Pues ahí tienes que estar Si en caso de que El temporizador Llegue a cero Tu gol Aunque no te es gol Pues no te lo van a contar Así que es muy importante Que estés en la zona del área Donde te piden que te quedes Y el otro modo de juego Es el que más me llamó la atención Porque Van cambiando Las cosas Que se pueden ir haciendo Por ejemplo Hay una donde Los tiros Están súper chetados Prácticamente Puedes tirar De media cancha Y van con todos Los tiros Puedes meter goles Casi desde media cancha Después Hay otro donde Los jugadores Son súper rapidísimos Y es casi imposible Que te puedan detener Hay otro donde Los pases Están chetados Supuestamente Los pases Son 100% precisos Aunque En el video Que estuvimos viendo Con el DJ Y si se notaba Que algunos pases No iban a la perfección Igualmente Los goles Te pueden valer Por 2 Por 3 Ahí arribita En la parte Inferior derecha Te va apareciendo Más o menos Que es lo que Se estará haciendo En este modo De juego Como les digo Cada que hay un saque De balón Gol Lo falta Pues te va marcando Diferentes tipos De modos Y ya les dije El tiro chetado El jugador Súper rápido Regates También muy chetados Y los pases Supuestamente Con mucha precisión O que los goles Valgan por 2 O 3 Entonces Como les digo Este modo de juego Para que también Será anexado A UD Y para partida rápida Pues siento que va a estar Increíble Porque vas a poder jugar Supuestamente Online Así que Esto son Algunas cositas Amigos Que vimos Bueno el día de hoy Con el DJ Lo de la liga mexicana Pues ya lo tenía De hace varios días Con algunos seguidores Que nos estuvieron Haciendo el favor De compartirnos cosas Por último En volta Igualmente vimos Que puedes agregar Cualquier tipo de festejos La cara la puedes diseñar De cualquier tipo de forma Igualmente Como les decía Esto está Impresionante Lo que se viene Para FIFA 20 Ya estamos Prácticamente Chicos El día de hoy Que estamos a 20 Estamos a un mes De que los que tengan EA Access Pues tengan 10 horas de prueba Del videojuego En su versión final Lo cual Se me hace a mi En lo personal Espectacular Así que bueno chicos Díganme Que opinan De todas estas cosas Que se vienen Para FIFA 20 Algunas de la liga MX Que ya les estuvimos Mostrando al inicio Algunas otras Que nos mostró El DJ En su directo A las 3 de la mañana Me imagino Que estará haciendo Más directos Y por ahí dijo Que iba a ser uno Del modo carrera Pero yo siento Que igual Puede que le toque En la madrugada Hacerlo Porque les ponen Ciertos horarios Para Para que ellos Empiecen A hacer Sus transmisiones O grabaciones Así que bueno chicos Pues muchísimas gracias A todos los que se siguen Suscribiendo al canal Ya somos más de 50 mil personas Igualmente a los que Se están suscribiendo A mi canal secundario Ya quedamos Que nuestro primer video Va a ser de FIFA móvil Ya somos más de Mil personas allí Si aún no estás suscrito No te preocupes Te dejo el link En la descripción del video Para que te pases Y te suscribas Igualmente lo estaré Compartiendo aquí En la comunidad del canal Pues eso De lo que estaremos Subiendo en el canal Secundario Así que bueno Pues muchas gracias A todos por pasarse Dejen su like Compartan con sus amigos Y nos vemos Hasta la próxima